Ciudad Obregón, Sonora, momentos de pánico vivieron personas que se encontraban en el interior de la parroquia de El Buen Pastor cuando esperaban que diera inicio la misa de las 7 horas la tarde de ayer en Ciudad Obregón. Debido a que un hombre con un niño de 4 años en brazos era perseguido por sujetos armados, el hombre gritó, a mi niño no, por lo que alcanzó a dárselo a la abuela que estaba en el lugar. Después de resguardar al niño, el hombre fue asesinado con armas de fuego por sujetos armados mismos que se dieron a la fuga después de acribillar al hombre quien fue identificado como Víctor Alejandro, N., alias, el piloto, de 40 años de edad. Lee también, sin dejar rastro atacan a balazos a pareja y huyen de acuerdo con el imparcial el hombre cayó abatido ante el altar de dicha iglesia la cual está ubicada en la colonia Casa Blanca. Los fieles se resguardaron y solo escucharon las detonaciones, otros se arrastraron y salieron lastimados de las rodillas, según revelaron testigos, la misa aún no comenzaba, el padre estaba llegando al templo por la parte trasera cuando alguien le dijo que no bajara del carro por lo que estaba sucediendo, después la gente se fue, narró un vecino. Lee también, acribillan a dos hermanos, uno lucha por su vida en el hospital. Cabe destacar que de acuerdo con información recabada Eloy Oxiso ya había sufrido un atentado el pasado mes de mayo de 2016 en un banco de la misma ciudad, después de acudir al funeral de su mujer, quien también fue asesinada. El fallecido tenía domicilio en la colonia Hidalgo y de oficio era piloto aviador, tenía una investigación por el delito de violación. Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, llevaban el caso. En esta nota, asesinato balazos el piloto ciudad Obregón piloto aviador.